Estamos a 14 minutos de llegar a las 10 de la mañana, muy rápidamente también, por aquello después de este, como siempre, interesantísimo encuentro que en Senal, que aquí en este programa, en esta casa, en Buenos Días, Señor de Cádiz, mantenemos con la Asociación de Jóvenes Empresarios, saber cómo se mueven empresarialmente los jóvenes gaditanos y dar a conocer sus ideas. Lo decíamos, vamos a hablar de este mes constitucional que estamos, yo diría, porque se traslada hasta el mes de diciembre, que también hay otra época importante constitucional, pero en Cádiz es el mes de marzo por aquello de que dentro de tres días, concretamente, se cumplirán tres años desde que se iniciaron oficialmente los actos conmemorativos del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Quién lo iba a decir? Pero todos los años, en el mes de marzo, pues evidentemente hay que celebrar y hay que conmemorar la aprobación de la primera Carta Magna Española. ¿Con quién vamos a hablar de quién más sabe de este asunto? A nivel municipal en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan José Ortiz, que es Teniente de Alcaldesa de Desarrollo Cultural del Ayuntamiento de Cádiz, también lo fue en su momento concejal del 12, fue el hombre que aglutinó, que coordinó y catalizó todos los actos que se hicieron con motivo del 12. Buenos días, Juan José, y bienvenido a Buenos Días. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días, y simplemente Matizar coordinó un gran equipo, un gran equipo técnico y un gran equipo humano que pudo estar a la altura de la que todos los gaditanos creo que estamos orgullosos y satisfechos. Bien hecho el matiz, efectivamente un gran equipo. Tres años han pasado ya, quién lo diría desde aquel 12 en Cádiz, que han supuesto un antes y un después en la historia de la ciudad, a todos los niveles, desde el conocimiento que tienen de nuestra capital, a todos los niveles, desde el punto de vista de infraestructuras, desde el punto de vista cultural de todo. Estamos en otro mes de marzo, marzo de 2015. En breves días, como digo, pues el jueves, día de San José, se cumplen años de la proclamación hecha pública de la Constitución Española del 12. Pero hay una serie de actos que desde principios de este mes se están llevando a cabo y que se van a prolongar en algunos casos con carácter cultural hasta el mes de mayo. Sí, nos deja de ser curioso como la semana constitucional del mes de marzo se ha pasado a prácticamente una programación de un mes, hasta tal punto que lo hemos llamado incluso mes constitucional, del mes de marzo, independientemente, como tú bien has comentado, de esa conmemoración del mes de diciembre, que también aprovechamos y conmemoramos, evidentemente, ese mes constitucional de la Constitución del 78, ¿no? Nos gusta como ciudad, como cuna de la libertad, bueno, pues de alguna manera arrogarnos esa creo que legitimidad que tiene la ciudad de Cádiz por historia, precisamente donde se acuñó aquí esa frase y donde la libertad, ¿no?, de todos los españoles, pues surgió aquí en la ciudad. Como bien saben todos los gaditanos, llevamos trabajando desde hace ya, pues desde el año 99, si cabe, en intentar, pues conmemorar de la mejor manera, bueno, pues esta efeméride, ¿no? Pasó al 12, como bien comentabas, y bueno, todavía queda, evidentemente, que seguir exportando y proyectando, yo creo que con un valor cultural, patrimonial, histórico, que creo que merece la pena, desde luego, pues porque enriquece, sin duda, a todos los gaditanos, a todos los españoles, pues poner y volver a poner en valor lo que es la semana o el mes grande, ¿no?, de Cádiz, entre otros, evidentemente, como es la Constitución de 1812. Todo gira alrededor del 19 de marzo, semanas antes y semanas después, como tú me has comentado, pues se va a desarrollar, pues todo un elenco de actividades que pasan, pues tanto por exposiciones, como por mesas redondas, como por ese acto institucional del 19, como ese 25 de marzo, donde se van a entregar los premios iberoamericanos Cortes de Cádiz, que son ya un clásico, no solo a nivel nacional, sino incluso con una proyección internacional, estamos acostumbrados y no nos cansamos tampoco de decirlo, ni tampoco que nos visiten, pues presidentes, jefes de Estado, para recoger, pues, premios de distintas modalidades, así como también premiados, que suelen ser curiosos porque de las 12 modalidades, en más de un 70% son iberoamericanos, ¿no? Yo creo que hemos conseguido también esa proyección iberoamericana de la ciudad, de los premios de la semana constitucional que nos marcábamos desde un principio, ¿no? Yo creo que eso es bueno que se ponga también encima de la mesa y se reconozca, desde luego. Por supuesto. Siempre ha existido vinculación entre Iberoamérica y Cádiz, eso era evidente, pero yo creo que a partir del 12 ese pasillo ha quedado abierto de forma permanente y continua. Lo escuchábamos, lo decía aquí Su Majestad el Rey entonces, hasta un rey ha cambiado y todo, ¿qué cosas? Su Majestad el Rey, Juan Carlos I, lo decía el presidente del gobierno Cádiz, es la puerta de entrada en Europa. Sí, yo creo que, como tú bien has comentado, es una puerta abierta que ya no se cierra, ya no se va a cerrar, hemos recuperado. Yo creo que el momento histórico, en su justo momento, con franqueza, en el 12, reconocido, evidentemente, por todos los, no solo las ciudades iberoamericanas, sino incluso los países iberoamericanos, a nivel de jefe de Estado, han reconocido esa, yo llamaba antes, esa legitimidad de la ciudad, ¿no?, como ciudad más iberoamericana que hay de España y de Europa, ¿no? Son constantes las visitas que ha tenido, pues, esta ciudad por parte de representantes iberoamericanos y que siguen, y que siguen también, pues, en esa visita. Tenemos, seguimos manteniendo esa vinculación, ¿no?, evidentemente, con las distintas embajadas iberoamericanas. La semana pasada estuvimos con el nuevo embajador de Chile, que no quieren perder, bueno, pues, ese vínculo que han enlazado con la ciudad de Cádiz, con un componente social, cultural y también incluso patrimonial. Hay que tener en cuenta, incluso, que son muchos convenios los que hacemos de intercambio cultural y de intercambio de técnicos del ayuntamiento, por ejemplo, con técnicos de otros municipios. Yo creo que eso enriquece, desde luego, los intercambios técnicos, culturales y sociales y económicos de ambos lados del estrecho. Y, por lo tanto, yo creo que esa línea, como decíamos, es muy difícil que se pierda ya, es muy difícil que se cierre. Nos planteábamos como compromiso uno de los cuatro ejes fundamentales que se planteó la alcaldesa de la ciudad de Cádiz en el año 99. Y quiero recordar, el eje social, el cultural, el político, el académico, pues, sin duda alguna, pues, un intercambio, un intercambio en ese sentido económico. Llámese a través de, bueno, pues, empresarios, llámese artistas de Cádiz que acuden a Iberoamérica. Y, incluso, como he comentado también, intercambio de experiencia profesional entre los diversos ayuntamientos, ¿no?, iberoamericanos que creo que con franqueza es que enriquece aún más, ¿no?, lo que es la propia ciudad. Los premios Cortes de Cádiz que se entregan este próximo jueves, día de San José, el próximo jueves 19, en la... Los premios 20, no, el 19, el 19 es el acto en la Plaza España. En la Plaza España, perdón. Y el 25 son los premios iberoamericanos Cortes de Cádiz. Exactamente, llevo usted razón. No, no, yo a veces me confundo también. No, yo me he confundido queriendo que... Porque nos hemos centrado siempre en el 19. Exactamente. Pero ocurre que hay distintas personalidades que tienen, vamos, y hay que decirlo, que es el que le gustaría estar presente, evidentemente, en este tipo de actos y, bueno, pues evidentemente nos acoplamos de la mejor manera, ¿no? Llámense, por ejemplo, la Secretaría General de Iberoamericana, distintos embajadores, representantes de países iberoamericanos. Entonces, es difícil, es difícil, pues poner una agenda concreta que coordine a todos los grandes mandatarios o representantes que quieren estar presentes, ¿no? Y por eso, evidentemente, a veces coincide el 19 y otras veces no, ¿no? En este caso, nos vamos al día 25, pero yo creo que la ocasión lo va a merecer. Por supuesto. El día 19, acto institucional en la Plaza de España, en el Monumento a las Cortes, que conmemora el primer centenario de la Constitución, aunque no se erigió coincidiendo con los 100 años. Cierto. Pero el día 25, sí, el día 25, sí, en la Casa de Iberoamérica, esa entrega de los premios Cortes de Cádiz, que podrán ver además en directo a través de esta casa de Onda Cádiz Televisión y seguirlo también a través de Onda Cádiz Radio, donde se va a convertir Cádiz de nuevo, como lo sigue siendo siempre, en el centro de la cultura, de las letras, de la ciencia, de todo lo iberoamericano. Sí, son 12 premios. Yo creo que puede ser uno de los legados más importantes que este equipo de gobierno deja a la ciudad de Cádiz, con franqueza. Unos premios iberoamericanos de Cádiz que año tras año están viendo cómo su proyección va aumentando. Hemos tenido la ocasión en varias situaciones donde los premios iberoamericanos, bueno, pues ocasión personal y directa en Iberoamérica, allí donde vayamos, que han llegado los premios iberoamericanos. Pongo un ejemplo, el de Relato, sin ir más lejos, pues se han presentado 400 obras para ser analizadas. De ello, pues más de la mitad, más de la mitad son iberoamericanas. Ya te puedes hacer una idea, incluso todos los gaditanos, hasta qué punto esa proyección iberoamericana llega. Yo creo que, evidentemente, la calidad del premio, son 12.000 euros, pues bien merece también, yo creo que, en cuantía económica, de los más importantes. Los jurados son jurados de todo tipo, jurados muy profesionales, evidentemente no estamos ni ningún político ahí en ese jurado, para que de alguna manera uno no se vea esa parcialidad en su caso, que hubiese, pero se huye de todo tipo de suspicacias en ese sentido. Y yo creo que van cogiendo, ya llevan algún que otro año cogiendo formas, ¿no? Sobre todo de los más importantes, como puede ser el Premio Libertad. Todo hay que recordar, ¿no? Que en el año 12 fue, creo que, el epicentro que lo recogió al premio. En este caso, el rey Juan Carlos I, y así sucesivamente han ido pasando distintos jefes de Estado, ¿no? El jefe de, en este caso, presidente de Colombia, de Uruguay, el de Brasil, todos incluso han tenido la amabilidad y la oportunidad de venir a recogerlo aquí en persona en la ciudad de Cádiz. Yo creo que eso puede reflejar, sin duda alguna, la importancia que tiene en Iberoamérica de que personalidades de esta índole, pues, quieran tener actos de presencia en la ciudad de Cádiz para recoger en primera persona dicho premio, ¿no? Yo creo que eso le da relevancia, desde luego, y empaque a los premios iberoamericanos. Muy codiciados, por así decirlo, y muy apreciados en el mundo iberoamericano estos premios cortes de Cádiz. Muchos han sido los legados que ha dejado el 12, Juan José, pero uno de los más importantes, diría yo, que es el legado cultural. A partir, antes del 12, y a partir del 12, nada es lo mismo en esta ciudad en materia cultural. Sí, es cierto, es cierto, Guillermo. Un eje fundamental, aparte de, yo creo que del político, ¿no? Que fue la cumbre iberoamericana de jefe de Estado y de gobierno, fue ese eje cultural, ¿no? Planteamos nosotros una agenda cultural durante ese año terrorífica. Terrorífica, en el sentido más noble de la palabra, porque prácticamente había actos culturales cada semana. Las exposiciones que se pusieron en marcha fueron a un nivel, a un primer nivel, a un primer nivel. Nivel donde yo creo que todo lo mejor de Iberoamérica se proyectó aquí en la ciudad de Cádiz, gracias a la colaboración directa de los países iberoamericanos. Hasta tal punto que el propio secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, llegó a felicitar a la ciudad de Cádiz por esa programación cultural que había desarrollado y había desplegado la ciudad de Cádiz en aras a conmemorar esa cumbre iberoamericana de jefe de Estado y gobierno. Fue un punto de inflexión que reconoció la propia cumbre iberoamericana de jefe de Estado y gobierno. Incluso el 12 ha dado muchos amigos por el camino, nos han reconocido años después, incluso mantenemos el contacto que nunca ha habido, incluso después del 12, hubo en el 13 y el 14 de las cumbres iberoamericanas un desarrollo, una programación cultural tan intensa como la que se vivió aquí en la ciudad de Cádiz. Sí, evidentemente la ciudad de Cádiz ha sabido aprovechar ese legado y tenía ya un trabajo bien hecho, un gran equipo, como yo he comentado, humano que sabía hacer las cosas, que sabía hacer bien las cosas y que hemos creído oportuno para la ciudad de Cádiz el mantener el nivel y la calidad que habíamos puesto en el año 2012. En ese sentido hemos aumentado las salas de exposiciones, creo que por metro cuadrado. Somos la ciudad creo que con más metro cuadrado cultural de exposición puede haber en España, con franqueza y con modestia lo digo, pero con la realidad que hay que ponerla encima de la mesa. Y por lo tanto a disposición no solo del gaditano, sino también de los miles de turistas que visitan la ciudad de Cádiz. Yo creo que como mejor proyección que puede tener una ciudad que se postula, porque en su momento fue capital iberoamericana de la cultura, pues quiere mantener de alguna manera el nivel y la calidad culturalmente hablando. Por supuesto. Y casi finalizando, además, lo que decía Juan José hace un momento, pues efectivamente hablamos del gran referente como es la Casa Iberoamérica, cuyas exposiciones permanentes e itinerantes son seguidas por miles de personas. Hablábamos el otro día aquí precisamente con una gestora cultural que está a cargo de una de las exposiciones de la Casa Iberoamérica, así lo explicaba. Concretamente, hablamos del Centro Cultural Reina Sofía, hablamos del ECO, hablamos del Museo del Títere, del Museo Litográfico, hablamos del Yacimiento, hablamos de un montón de cosas y efectivamente hay un cinturón cultural que rodea la ciudad con una amplísima oferta y muy variada, muy demandada, hay que decirlo por parte de los visitantes, porque hay cosas que no se pueden ver en otro lugar. La permanente de Costus, que aquí hablamos diariamente de ella, es algo que el que quiera verlo tiene que venir a Cádiz, porque aquí se va a quedar y aquí va a estar. Por tanto, y hay mucha gente que viene de fuera a ver esa exposición permanente de Costus. Por cierto, recordarles que la Casa Iberoamérica coge hasta el 3 de mayo la exposición de Cádiz a Cuba, de Tony Carbonell. Y una última cuestión en tema cultural, que tiene como siempre Juan José una amplísima agenda que cumplimentar en materia de trabajo, y yo le agradezco que me haya dedicado, bueno a mí no, estos minutos al programa y a la audiencia de Onda Cádiz en radio y televisión. Está a punto de cerrarse, ya está creo que cerrado, lo que va a ser un hito cultural muy importante para Cádiz y va a ser tener aquí exposición y exposiciones provenientes, nada más y nada menos, que del Museo del Prado en nuestra capital. Algo con lo que no podíamos ni imaginarnos hace ni un año ni dos, ni meses, diría yo. Sí, yo creo que el desarrollo cultural que ha tenido la ciudad ha sido acreedora en este caso, bueno pues evidentemente nada más y nada menos que del Museo del Prado, como tú me has comentado, donde ha tenido esa generosidad de contar con Cádiz para estar presente en esa exposición. Es verdad que ya el Museo del Prado ha tenido en alguna que otra ocasión, nos ha cedido un par de cuadros, bueno, concretamente, tanto en el, concretamente de Ruiz de Luna, que está en la casa, en, lo diré, en el ayuntamiento, en la sala de junta de gobierno, ese gran cuadro que hay de la batalla de Trafalgar, cedido por el Museo del Prado, y otro también que está en el ayuntamiento subiendo la escalera, que se titula, si no recuerdo mal, España llevando a la gloria a Filipinas, y son cedidos por el Museo del Prado, bueno, pues hemos tenido esa generosidad. Y una visita en su momento del director del Museo del Prado, Pérez Yorca, donde, bueno, pues se vio la oportunidad que tenía proyectar también el Museo del Prado, y qué mejor sitio, evidentemente, que no solo su ciudad natal, sino incluso la oportunidad que tiene, porque él ha estado en primera persona viendo todos los equipamientos que bien has descrito antes, y ha visto, bueno, las posibilidades que tiene una ciudad como esta para exponer cuadros, nada más y nada menos, que puede ser el mejor museo que tiene España, como es el Museo del Prado. Yo creo que es una oportunidad para todos los gaditanos que no tengan que irse a Madrid, sino que, bueno, pues la ciudad de Cádiz, el ayuntamiento se lo pone a su disposición, como yo creo que la cultura es el mejor exponente para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Pues evidentemente el equipo de gobierno, como no puede ser de otra manera, porque forma parte de su programa, de su programa y de su, en este caso, de su modelo de ciudad, a nivel no solo cultural, social, sino a nivel urbanístico, sino a nivel cultural, insisto, que es tan importante, donde, bueno, yo creo que estará todo el mundo de acuerdo conmigo, donde la cultura, pues una sociedad podrá desarrollarse mejor, ¿no? Y este es el caso que la ciudad y el ayuntamiento ponen a disposición de todos los gaditanos. Somos un referente cultural, queríamos ser un referente cultural, proyectar la imagen cultural de Cádiz a los cinco continentes, se consiguió coincidiendo con la conmemoración del 12, y desde ahí ya no hemos parado, puesto que esa avidez, ese apetito cultural que tienen los gaditanos y quien viene de fuera, unido con la demanda y con la actividad de actos culturales, hacen, insisto, en que Cádiz sea un auténtico referente cultural a todos los niveles y que va a propiciar, bueno, estamos en pleno mes constitucional del 12, con muchísimas charlas, exposiciones y actos que conmemoran el 203 años ya de la constitución del 12 y evidentemente cuando lleguen en su momento esa exposición del Museo del Prado. Esa, una ciudad que mira por la cultura, es una ciudad que se preocupa por sí misma y eso es muy importante. Juan José Ortiz, Teniente de Alcaldesa de Desarrollo Cultural del Ayuntamiento de Cádiz, gracias por haber estado aquí, aunque sean estos minutitos y enhorabuena. Es un trabajo muy bien hecho. Muchas gracias Guillermo, gracias por evidentemente invitarme y bueno, y a tu disposición, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Faltan poco más de tres minutos para que lleguemos a esa hora y punto y final también para este tiempo que iniciábamos como cada día a las 8 de la mañana. Dentro de unos minutos aquí toma el relevo la gente de Cádiz con Manoli Lemos, con la música y con imágenes de nuestra capital. Les agradecemos que nos hayan acompañado desde las 8 de la mañana y les emplazamos para mañana. A partir de las 8 será ya martes y aquí estaremos nuevamente para darles los buenos días. Si no nos olviden, mañana lo de la lluvia cambia el tiempo. Ahora tenemos el sol, temperaturas que son bastante fresquitas, pero la lluvia llega de nuevo a partir de mañana. Gracias en nombre de Onda, los compañeros de Onda Cádiz Radio y Televisión y como digo, dentro de un poquito, gente de Cádiz. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!